Caz ya, ya estamos casteando, ya estamos en vivo, segundo match entre Ringeril contra Conejón 1 a 0 1 a 0 a favor de Ringeril, como lo ve un Don Red Ghost Y la verdad es que eso le da aún más la ventaja de... Madre Red Cerver porque puso que quiere jugar, alguien que me explique Que alguien me explique eso por favor, que le meta un cosco a su hermanillo No, no, fue un fake, fue un fake Bueno y otra vez MC Conejón contra Ringeril, esto es el Nagama, esto es una leyenda en pantalla Está como desde el primer torneo Es la única que se mantiene, verdad Y Metalopolis que la habían quitado y volvió, verdad Cabe hasta que en esta pantalla fue que yo le gané a Hulk, verdad Cabe recalcar, bueno vienen las apuestas Cabe recalcar que aquí es donde le gusta hacer 4gates entre otros mapas a Red Ghost, verdad La verdad... El mejor estilo del maestro Grippel dicen Ringeril se encuentra nervioso porque lo estamos casteando Yo creo que eso te jugó el game pasado así, nada más para que lo casteáramos mucho rato Eso es todo, porque él quiere robarse las cámaras, eso es todo Bueno y vamos a ver... No se puede ver la producción, verdad Sí, claro Ah no, en este no, mira Solo en estadísticas, verdad Hay que tirar las estadísticas Pero no, no es tan eficiente como el... Sí, eso va a ser un fallo para este game Sí Bueno y vamos a ver las predicciones Vamos a ver qué jugada nos va a salir Ringeril La verdad es que yo considero que eso te va a jugar de nuevo Fast Expand Yo creo que eso te va a jugar Fast Expand también Sí, eso es lo que parece, verdad Todavía ni siquiera ha tirado el Spawning Pool Es que todavía está apenas en 13 de supply Y en 14 es donde vamos a ver qué va a ser Sí, y la verdad es que... Vea, ojo aquí, ya se va a expandir Sí, el drone ya va a expanderse Ah no No, se volvió Me extraño Le dio miedo y no ha hecho No quiere que lo vea, probablemente El Pro Pero no ha tirado tampoco Se está atrasando mucho Sí, eso ya... Bueno, está en 13 drones, verdad Pero sí No, no, ojo, ojo la verdad Ojo, se está haciendo un Proxy de Hatchery, madre Oh, por Dios Vean aquí Es una jugada muy interesante Y yo me imagino que si el Madhacer es un Proxy de Hatchery Es porque haces un Holy Link No, no, y ojo Nelson le va a hacer un Proxy Eh, un Phantom Cannon Rush ¿Usted cree? No, pero le va a hacer un Phantom Cannon Rush Y yo creo que tal vez si le dé Le dé efectividad ¿Por qué dice usted que le puede dar efectividad un Phantom Cannon Rush? No le va a llegar El Cripp no lo va a dejar Sí, sí Ah, no, mira, sí No lo va a dejar Jamás No lo va a dejar Yo creo que lo que va a hacer es decir con cañones Sí, sí, pero en caso de defensa sí se va a poder defender Yo creo que lo que puede tirar sí es un Proxy, un Pylon En la parte de la esquina de abajo De la base de SOTE Y vea, ahí está tirando No, eso va a hacer Spires Le va a jugar Spires Espinas Mire usted, Spinecrawlers Qué interesante build Ojo Nelson, le está poniendo un pilón en la entrada Esa jugada es muy de Zikkor, ¿verdad? No, y ya subió el... ¿De dónde va el primer silo? Y el más no tiene absolutamente nada real Miren que sí Sí, el más le puede hacer un Contain Con cañones Sí, sí, la verdad es que Nelson Con que se ponga dos cañones en su base Le puedes fácilmente sacar una amplia ventaja Sí, mae Pero está muy interesante Yo, pensé que este Hatchery Era para sacar putas con el Hatchery abajo Pero se dio cuenta, ya se dio cuenta Ringe Y llegó el silo, llegó el silo Ese silo Lo veo feo a SOTE aquí, ¿verdad? Y va a subir en el segundo silo Pero bueno, Nelson debería ir pensando ya en crear su... Los cañones en su base para defenderse Sí, pero es que el problema es que en él todavía no sabe que hay un proxy, ¿verdad? No, pero pronto lo va a ver por el creep Y hizo dos cañones más El problema es que está dejando muy botada la base Conejón, mae Ahí fácilmente se van a meter esos perros, ¿verdad? Pero es que los perros de arriba no pueden salir Y los de abajo él no había visto todavía la Hatchery Exacto No, pero cuando salga esa unidad del gateway se va a dar cuenta Bueno, ahí está desperdiciando los hilos, ¿verdad? Sí No tiene suficiente para ver... Ojo, ojo, ya se dio cuenta Ya se dio cuenta, Nelson Sí, ya habrá sido yo Vamos a ver qué va a hacer Si hace cañones, si no hace cañones No hace nada No sé, pero siento que... Que Conejo se está concentrando tanto arriba Que no está produciendo nada abajo Solo tiene el mismo gateway Ya vio el creep, pero no hace nada para evitarlo O sea, no tira cañones para que le pegue Le dé el rango a los spike crawlers Ya, ya se dio cuenta Y va a tomar acciones ante eso Pero no No, no, la verdad es que en eso se está tardando Y creo que... Ya, ya tiró el primer cañón Pero muy tarde Ya se van a meter los perros, ¿verdad? Ahí no está cerrado Creo que es innecesario que tengas tanto gas Uy, vea, vea, vea Uy, vea cómo ferí ese trozo que hay Y Ringeril está tranquilo Realmente, no necesita salir Sí, sí Ahora va a subir Abajo de la Queen Y todas las suspinas matan todo Ahí van las suspinas Ahí vamos a jugar con la Queen Siento que muy mal game Muy, 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 muy mal game de Neon Me parece que él debió haberse dado cuenta Por qué SOTE no tenía una expansión, ¿verdad? O sea, no tenía nada Ya se le metió hasta la cocina Y no se protegió O sea, hubiera tirado los cañones desde antes Tal vez las suspinas no hubieran hecho lo que están haciendo Cabe considerar que no entiendo aún la producción de clases de Nelson Sí Y quiero decir que, no sé Tal vez me siento que más bien Ese build que hizo SOTE Bastante lento, ¿verdad? No, súper lento Lo sentí más bien mal hecho Como que nunca lo había hecho Es la primera vez que lo hace ya Lo he visto en el grupo Pero bueno Sí Y ese es GG ya Ya GG Y bueno, y con eso le fue suficiente para ganarle, ¿verdad?